Hola, buenas noches. 2 de octubre. Son casi las 9 de la noche aquí. Hace un rato contesté un comentario donde me urgían hacer inmediatamente un video sobre el pronunciamiento oficial de que Donald Trump ha resultado positivo de COVID-19. Y está hospitalizado. No tengo ninguna prisa en hacer ningún video sobre ello, a pesar de que ya lo estoy haciendo. Hoy es mi día de descanso y he estado todo el día editando un nuevo video con nuevas cosas que ya verán ustedes, los que gustan de ver mis videos de arte conceptual. Y lo único que puedo decirles es, ya haré el video cuando sea necesario, el domingo, el lunes, no lo sé. Y también decirles claramente, ayer hice un video en donde les expliqué que no había nada más importante, más urgente, que seguir hablando de la pandemia de COVID-19. y aquí está la prueba. Tengamos unas noches y piensen en ello.